Más del 70% de las ventas de gas licuado de petróleo de la empresa comercializadora de combustible Coupet Granma se realizan por vías electrónicas, lo cual avala la aceptación y efectividad de esa modalidad de pago. En los 16 puntos habilitados en la provincia, distribuidos en los municipios Bayamo, Manzanillo, Cautocristo y Jiguaní, el transfermóvil figura entre las plataformas más usadas. En tanto, otras prestaciones de dicha entidad también acogen las operaciones a través de pasarelas virtuales. Hoy el 74% de todos nuestros clientes hoy de gas licuado acceden a través del comercio electrónico. En todos los puntos de venta nosotros hoy, todos los clientes nuestros pueden acceder a través de servicios en zona o transfermóvil para la compra del gas licuado, los servicios mecánicos a través también de zona y transfermóvil para el pago de los servicios mecánicos, o sea, los reportes ya sea de cualquier instalación de cilindros, mangueras, presillas y demás, y el servicio también de reparación y mantenimiento de cocina en gas licuado también se puede pagar a través del comercio electrónico. Tenemos un punto de venta especializado en esa actividad. Con el objetivo de disminuir la cantidad de clientes y facilitarles, hacerles la vida más fácil a los vallameses y que por la vía electrónica, es decir, que no necesitan efectivo para realizar las compras, puedan realizar estos pagos aquí. Además de la parte de la tienda virtual que pueden comprar desde su casa, desde su centro de trabajo. El servicio de caja extra, que si bien no es novedoso, incrementa su uso por estos días como alternativa para extraer efectivo. Hasta el momento nunca me había enterado de este servicio. Hoy, por razones que vine al banco de aquí, de donde yo siempre compro, estaba en la cola, ya se había acabado el dinero, no había dinero, y nos fueron a buscar allí para venir a cobrar aquí por caja extra, y hasta ahora, vaya, he salido victoriosa. Estaba cerca de aquí del cupé y alguien me dijo que aquí existía el servicio de caja extra, lo cual es novedoso porque yo no lo sabía. Sabía que existía, pero no precisamente en el punto de cupé. Acudí rápido al lugar y pude resolver mi situación. Cupé Granma continúa su actuar en pos de insertarse más y mejor en la comercialización por canales electrónicos y ofrecerle a sus clientes un servicio de calidad. Seguir perfeccionando el sistema, tratar de bajarle en burocracia, o sea, que sea menos tiempo el que el cliente esté ante la venta. Vamos a comenzar el servicio puerta a puerta también, o sea, si usted va a ceder a través de la tienda virtual, en Vallamos, vamos a comenzar, nosotros le podemos llevar el gas a su casa. Aquellos que no puedan ceder a través de teléfono, bueno, nosotros le vamos a poner post a los puntos de venta para que usted simplemente pase su tarjeta. La empresa comercializadora de combustible de esta región oriental de Cuba cuenta con más de 85.000 clientes. De estos, unos 58.000 acceden al menos a uno de sus servicios a través del comercio electrónico. Susel Domínguez, Canal Cubano de Noticias.